Bueno, pueden seguir un san san, viejones. En vivo desde Rancho Finca del Encanto. O mi copa Paco en las cámaras, mi copa Gallo en la ingeniería, mi copa zurdo. Los cualidades hoy en Edito, viejo. ¡Avanos, viejones! Saludos a mi copa Corina, viejo. Mi copa Fenex Entertainment. Copa Martínez, viejo. Saludos a mi copa Corina, viejo. He pasado con el mucho momento difíciles que yo vivo. No me abierto, aquí sigo, la vida suele ser así. Envidioso siempre hay muchos y no me quedo en el sur. Amistades hay muy pocas con los que cuento así. Esos no me quieren estar, nunca me van a alcanzar. Sigan envidiando, la clara están sonando. Escucha que dame la vuelta, soy listo con mi planta. Yo soy de confianza, vive mi palabra. Hice, dice. Hice, dice. ¿Cómo estaba? ¿Cómo sale, viejo? Cal Gallo. ¿Qué es la leónica? ¿Cómo pasó, viejo? ¿Ya? Y sube. Puro grupo que hice allá. Hice, dice. A la suerte siempre me verán brindando. Suela roja, piso firme y dejando el suelo manchar. Treinta y ocho, yo la porro con el tiro montar. No es pa' las fotos, mucho menos pa' nada, pa' nada. Esos no me quieren estar, nunca me van a alcanzar. Sigan envidiando, la clara están sonando. Escucha que la vida vuelta, soy listo con mi planta. Yo soy de confianza, vive mi palabra. Yo soy de confianza, vive mi palabra.